Empieza desde el lado norte de la ciudad, como bien conocemos todos, vamos a tratar de bajar lo que es también Estudios Las Meneses, bajar por todo, pasar el Instituto Universitario, todo Juventud, hacia Flores Magón, 20 de noviembre y hacia el retorno. También son cerca de 50 kilómetros lo que se va a recorrer, tenemos Aeropuerto Punto Oriente y Reveras de Sacramento.